Dice aquí Pastor Juan Carlos que si le puede ayudar a alguien de aquí de Costa Rica su opinión sobre la letra Mata más el Espíritu Vivifica de 2 Corintios 3.6, ¿a qué se refiere el texto exactamente? Pablo está hablando de la importancia del misterio que hay que ejercer en el Espíritu ya no siguiendo un formalismo, un ritualismo nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos dicta Su Espíritu Santo nos habla a través de su palabra en el caso de nosotros y a través de la predicación de los apóstoles en el caso de ellos creo que esta es la gran diferencia que nosotros somos cartas abiertas es el tema que viene antes, ¿verdad? estamos abiertos, somos recomendación de Dios para sus vidas entonces somos una vitalidad, una relación con Dios creo que entonces está el punto, está escrito en nuestro corazón por el Espíritu del Dios vivo y no en letras de piedra ahí donde están sino que se mueven, entonces creo que está hablando de la dinámica del dinamismo de la vida que impregna el Espíritu a los creyentes esa es la gran diferencia, ese es el nuevo ministerio esta es la confianza que tenemos, que Dios habita en nosotros no está solamente afuera, sino que está adentro de nosotros eso es el ministerio glorioso que tenemos hoy en día no escrito en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón saludos